Se alumbra así mismo, mamarracho. Es una vergüenza lo que estás haciendo. Qué eclipsado estás, Fernando. Qué ego, por favor. Por la invitación, los amo. Con un filtro, estoy buscando... Meteme un filtro copado. Ya mañana no viene, tranquilo, Fernando. Es un solo día. Quedó callado, Fernando. ¿Cómo hizo en febrero? No. Claro. El 22 ya no viene más. Sí, estás igual. Mirá, estás igual. Estoy igual. Gracias a eso, llegando. Gracias, gracias. Hago lo que puedo, hago lo que puedo. Eso, agradecele que se fue, Fernando. Si no, no estarías acá. Fernando, si no fuera por mí, no te llegaba el MD. Para arroba Santi del Moro en Instagram. A ver cuántos viewers... Igual estabas en la lista. Con Raji. Ya está. En la lista negra. Ya estabas en la lista. Era Paz Manoyo. Sí, es verdad. Arroba Santi. Estás bárbaro, Mirá. Estás igual. Sí, estás igual. Un aplauso, Mirá. ¿Cómo nos ves a nosotros? ¿Nos ves igual? ¿Nos ves distinto? Nos veo muy bien a todos. Escucha... No, la verdad que... No mientas, eh. ¿Vos estás igual? O sea, no te pasan los años. Majita está divina. No, no, recorre. Mirá el pelo de Marcela. Mirá cómo apeteció. Bueno, Fernando, muy bien. La Carbo, divina. Nacho, también. Mirá, Majita. Hasta ahí tengo que decir. ¿Majita está divina en el foco, Majita? Ahí está el cuco, mirá. ¿Qué haces? ¿Qué viene? ¿Estás Maju? La abuela Goye. Es impresionante. ¿No se iluminaba en la boca? No, Maju, no hacíamos esas cosas. Nadie hacía. No ponían la boca para que se viera rojo. Sí, 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 ponías la linterna adentro. ¿Qué tipo de infancia tuvieron? Ah, es verdad, tenés razón. La linterna adentro. No tuvimos infancia, Marcela. Pero no había celular cuando yo era chica. No, la linterna, la linterna. La linterna te ponía así. La linterna. ¿Qué tenías? No había celular, dice la Carbonell. Para, arroba Santi en moro en Instagram. Bueno, vamos... ¿Y cómo estás vos? ¿Te extrañás algo de acá? No, la verdad que se extraña, básicamente, los afectos. Los alfajores también. Lo que pasa es, allá, no es que uno esté viviendo en Noruega, ¿viste? En España se consigue todo, malo bien, el mate, lo que quieras. El corte inglés. Se extraña acá, se extraña el club del moro, se extrañan los afectos, la familia, los amigos, el azadito, del día a día. Pero el resto, la verdad, que se pilotea muy bien. Y aparte, lamentablemente, o para bien para nosotros, hay mucho argento también allá. Y muchos que se están yendo o que viven ahí hace mucho tiempo. Entonces, es como que es una idiosincrasia muy parecida a la argentina. Lindos dice, volvé, dice, por favor, mirá lo que dejaron. ¡No! Por favor. Gracias a toda la gente. ¡Ay, viewers! ¿Se levanta del Instagram Live? Sí, sí, sí. Gracias. Santi tiene que hacer, Nacho, las tomas de... Ay, bueno, lo hice cuando tenía 16 años. ¿Cómo le empapó, por el Nacho? Pasó, bueno, nos quedamos con el abasto.